Pilar Cisneros y Waldo Agüero, diputados oficialistas, se unieron a producciones y videos de Nueva República para invitar a votar por los candidatos de esta agrupación de cara a los comisiones municipales. Waldo Agüero en este video pidió votar por un candidato en específico de Nueva República en Desamparados. Yo soy desamparadeño y he tomado la decisión de votar por William Bonilla, así que invito a todos los desamparadeños a hacer lo mismo. Sin embargo Cisneros, pese a que salió en estos videos, aclaró que no dio adhesión a ningún partido político. Es que no me recogen la basura, es que los servicios son malos, es que hay mucha corrupción. Bueno, si usted no sale a votar no va a sacar a los corruptos de su cantón. Entonces mi mensaje es ese. Yo, ya me han dicho que tres o cuatro partidos los están usando, ¿verdad? Diciendo, ah sí, tiene razón Doña Pilar, salga a votar. No tengo manera de controlarlo, no tengo por qué autorizarlo porque ya es público y no, a ver, no puedo hacer absolutamente nada para evitar que lo usen. Lo que yo quiero dejar bien claro es que mi mensaje es ese. Salga a votar, no por quién. De ninguna manera yo le voy a decir a la gente por quién. Lo que le estoy diciendo es haga la tarea. Vea cuál es el mejor para su cantón y salga a votar. Porque si no, que no se quejen Javier, que no se quejen. Si es un cantón corrupto, un cantón con malos servicios, un cantón con malas calles, donde no le recogen la basura, bueno, si quiere seguir así, porque no salga a votar. Pero si él ve o ella ve a un candidato o candidata buena que puede cambiar las cosas, ojalá salgan a votar por ese candidato. No me pidieron ni permiso ni perdón. Y yo tampoco les voy a decir que me pidan perdón o que no lo usen, no. Como le digo, me han dicho que hay tres o cuatro partidos que ya lo están usando en buena hora. En buena hora, porque mi mensaje es clarísimo. Salga a votar. No por un partido, no por este, no por el amarillo, verde, azul y rojo, no. Por un partido bueno para su control. Que lo usen. O sea, el mensaje a la población costarricense es clarísimo. Y yo quiero decirlo mirando a la cámara y mirándolo a usted, que yo no estoy apoyando a nadie en particular. Cisneros indicó que no accionaría por el uso de su imagen en videos, así como aparecer con mensajes que llaman a votar para las próximas elecciones municipales programadas. El próximo 4 de febrero. ¡Gracias!